Muy bien, entonces tenemos a nuestro amigo Manny de Como Player 1 Y pues bueno, aquí de nuevo tenemos al equipo clásico de Beth y Senkai En este momento, en Winner's Finals, ya es costumbre, es un equipo que está bastante experimentado Y a nivel local nos ha dado, pues grandes espectáculos a lo largo de los años Es un equipo muy, 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 muy sólido Con un neutral increíble Realmente ellos se trata de mantener mucho control en el neutral Y a la hora de las conversiones son muy explosivos Y por otro lado tenemos aquí un par de gente O sea, mejor no voy a decir qué pedo, porque me andan mandando besos Pero sí, aquí tenemos a las hinches primas Ah, primas, eso es exactamente Primas hinches No, todavía no Vamos a tener un inicio de Ike y Peach Igual, un equipo muy sólido, Ike ahí con las conversiones Peach igual, manteniendo el neutral Edge guardeando un poquito, echando la bendición cuando es necesario Y bueno, ahora sí, ya estamos listos para comenzar Muy bien muchachos, piquen el start y que comience la destrucción Bien, aquí tenemos el clásico saludo antes de iniciar la tradición Y pues bueno, los muchachos Muy bien muchachos, rífense con todo Y de nuevo, igual Empezando en el nuevo Smashville Nos vamos a Pokémon Stadium 2 Oh, sí que mira, qué bellos Smashville Dos plataformas, un poco de Japs de parte de Inkling Entintando el vestido de nuestra bella princesa Peach Estos Japs ahí, un movimiento muy, muy, muy poderoso en dobles Sí, miren la facilidad De nuevo la conversión, excelente Algo sencillito, vámonos por el daño Nada fancy Santo Dios, ahí Ike aprovechando que le dieron la espalda para meter un forward smash Quería meter un segundo Bien el roller El forward smash de Fox Haciendo solamente un poco más de daño El equipo rojo tiene un poquito más de 60% cada uno Y ahí tenemos una bomba Excelente Mira el tamaño de esos Mejor hablamos de otra cosa porque este match está bastante interesante Vaya que es en Kai Y pues ahí tenemos el Dasha Pack Uy, ahí cerrando la pinza Muy bien Steve con ese forward smash Debilitando el escudo de Fox Directo al backer de Ike Terminando el stock de Fox Muy rápido dándose cuenta ahí Mane De que tenía el backer para cerrar el stock Inmediatamente también Beto dándose cuenta Y pues bueno ahí tiene el grab Por poco lo logran Pero igual una conversión que no hubiera cerrado el stock Vaya que ahí intentaron usar esa invencibilidad Después del grab para poder conectar ese open smash Excelente conversión Ya va smash de pitch y se nos va la pitch Y ahora sí Muy bien ocupando el armor Excelente uso del armor después de este grab Muy bien ahí Ike jugando el uno contra uno contra Inkling Lo lanza del otro lado del escenario Directo a pitch El jab seguro para tratar de tomar control del escenario Ahí Inkling con una granada tratando de Diezmar el ataque del equipo rojo Muy bien el equipo rojo manteniendo control del centro del stage Lo cual es muy importante en dobles Uh wow Mane dándose cuenta de los jabs Poniéndose siempre detrás de Inkling para poder castigar Sin embargo Inkling se da cuenta Uy Y ese open smash pasó a nada de los tentáculos de pulpo Y eso fue ahí un pequeño descuido Se quedó completamente abierto Y pues Mane capitalizó Vaya que sí Haciendo uso de estos poderosos golpes de Ike Sin embargo ahí se alcanza a zaparse de los jabs Y Senkai entra en su lugar La bendición una vez más entra en escena El backer De nuevo en el momento que necesitaba Ya no trae salto Ahí se nos va a ir Y Senkai se nos fue por todo Era regresar Ya no volvía a like Pero bueno Esto está igualado Realmente en cuestión de daño El equipo rojo está manteniéndose bien Ahí Inkling es el que tiene que cuidarse bastante Vaya que sí Ahí Ike alcanza a tomar su espalda una vez más Viene el backer de pitch Vaya cantidad de nova Tiene este ataque Cuidado ahí Beto tiene que cuidarse O esto no podrá No será nada bueno para el equipo azul El nova smash de pitch Ahí rompiendo la defensa de Fox Ahora el backer Uy venía el side B Tratando de acabar con el stock de Beto Muy bien el equipo azul Y ahí cazando con el ner No perdiendo nada de oportunidad para conectarlo Ner a backer Ahí tratando de cerrar Metiendo presión Vita jugando tranquilo el 2 contra 1 Pero ahí ya logran Cacharlo y empieza el daño Poco a poco Muy bien Ahora el equipo rojo 73 y 46 Senkai tiene 74 Muy bien ahí el Main game Viene el nova smash Uy si fuera el de Ganon Tal vez le hubiera dado Pero estuvo a nada Vaya que el bolillo para el susto Lo va a necesitar Muy inteligente jugada Pero no fue suficiente Uy la ilusión Siendo cachada justo a nada Muy bien Ahí tratando de terminar esto con el ner Viene el rábano Recovery Uy queriendo hacerle ir tu frame hermoso Para acabar con esto Uy venía Jugando muy bien Senkai Pero no era mucho lo que podía hacer Fox en 2 contra 1 No es un personaje que tenga demasiadas herramientas Lo A lo más que A lo más que puedes aspirar Simplemente es Tirar nerds al escudo Tirar backers Y irte para atrás Y vaya que Manny capitalizó Todos los stocks Se lleva los 6 stocks en este juego Vaya que Steve muy buen soporte Excelente soporte Poniendole a los oponentes A donde le gusta Para ser castigados con una smash Varios Varias veces que Manny pudo tomar la espalda de Beto Al tratar de hacer los jabs Buen castigo que hizo ahí Y bueno Pitch metiendo presión en el edge Estos rábanos Tratando de cachar los recoveries Va que va Y bueno Este No es coincidencia Que estos equipos Estén en esta posición Tan avanzados en el bracket Porque ambos equipos Están jugando a nivel De Winners Finals Aquí Habemos nivel Señoras y señores Bueno Nos vamos a Battlefield Para el counter pick En este caso Para los ladders Ahí de parte de Peter y Beto Todo muy bien Todo muy bread and butter Todo tranquilo Y ahí empiezan Los ladders Ahí empieza la razón Por la que nos fuimos A Battlefield En este momento En el juego 2 Backer Y no conecta nada Muy buen get up attack Ambos un poco Presionados en el centro El equipo azul Ahí muy bien El equipo rojo Y empiezan los jabs Y no hay daño extra Muy bien Con ese dash attack Ahí capitalizando En cada oportunidad Que tiene cada entrada Y el rodillo No logra conectar a nada Sin embargo Beto se sale Para ese edgeguard ¿Qué onda? Muchachos Y excelente Upsmash Pero leído Desde el día De hace 4 semanas Caray Muy bien Ahí Igual los ladders También le ayudan Bastante a Ike Fox explotando Ahí el ¿Qué pasa? Fox Bueno ahí Con el up tilt No logra conseguir El stock Y aquí tenemos De nuevo A nuestro compañero Diex Regresando a la cabina Muchas gracias Elio Después de una Pequeña falla técnica Ya estamos de regreso Aquí Uy Queriendo castigar Ahí Vaya Que tomó El stock de Senkai De una manera Muy explosiva Y bueno Ahí Mane Tratando de cachar Con esos uppers Viene el ether Se lo lleva ¿No? Aguantando ahí El forward smash Y entra Sin luz Ahorita te pago Y pues bueno Continuamos ahí Con 174% Mane Tanqueando Como los meros dioses Pero también Beto haciendo lo propio ¿No? Y el primero En perder el stock Es Mane Beto aquí Tranquilo 145% Pero todavía No pierde el stock Hay daño Que puede hacer Todavía Uy ahí Mane Tratando de castigar Ese throw Muy bien Con forward smash Dejando el escudo Tan pequeño Como una cereza Incluso más Como un M&M De los azulitos Exactamente Ahí Y el spike Y el spike Viene el spike Y no Le da su propio compañero Ahí vio la oportunidad Y no pudo resistirse De tirarlo Viene la lluvia de Ners Le entra a Peter Le entra a Beto Muy buena conversión De backer De parte de Mane Viene muy bien Viene muy bien Pitch ahí Con los downers Tratando de romper La defensa del equipo Azul Viene el draft Dash attack Y el castigo Dash attack Santo Dios No viene y con que le pegó Pero Pitch pierde su stock Viene el up smash Muy buen up smash Al mero tipper Se fue Ese ingling El DI de Dios Es de parte de Beto Sigue todavía en la partida Vaya que Ike pega con tubos Señores Y Beto acaba de regresar Saliéndose por todo Beto sin miedo Ahí regresando muy bien Con ese B-Sweetspot Excelente Ahí es probable que Ike Ya no regrese Y Beto se arriesgó mucho Ya se nos va 120% Y solamente queda la pitch Con 69 Contra 3 stocks Del equipo azul Venía la estrella Snipe con la granada Tratando de leer el rol Tal vez un Packer Sorpresivo Ok Y pues bueno Este match se acabó En este momento Tenemos que irnos Por un momento Pero nos veremos Más tarde Gracias por Escucharnos Si regresaremos Un momento más Los dejamos con nuestro amigo Seven Esto está 1 a 1 ¿De 3? Son 2 de 3 Son 2 de 3 ¿Cómo sabemos Si están mutados o no? Eh... Ok Ok Va que va Bueno pues Empieza el siguiente match Vamos 1 a 1 Señores Eh... No sé Quién tiene la ventaja Realmente La verdad Acabo de llegar ¿Qué? Unos mamás de pito Disculpen señores Estaba cotorreando Pues empieza Este tercer match El decisivo Ah no Espera Es winner's final Significa que Es 3 de 5 Interesante Pues empezó Bastante agresivo Vamos por los combos Vamos a conseguir El daño Vamos Uy Uff Que belleza de combo Que daño Que increíble La verdad Es una buena conversión Eh... Vemos un poquito En apuros Al equipo rojo Intentando Pues ir recuperando Esa desventaja Que de repente Salió con un combo ¿No? Ya tenemos a Fox En 70 La diferencia No es mucha Eh... Inkling va a regresar Sin problemas Tiene herramientas De sobra Bien El grab ahí Para obtener a Inkling Uy Todos salen volando Oh Fox Pierden la stock Ike Con un Ojalá Dios mío Esos golpes A veces dan coraje Pero Se me hace justo Es fair Es honesto Hay rodillo Intentando capturar A Peach Pero no lo logra Bien ahí Regresado seguro Uy Ese neutraler Va a sacar a Ike Un poco en aprietos Pero no pasa nada Regresa sin problemas No vi que lo mató Creo que fue Opsmash de Fox Opsmash de Fox De Inkling Ah no No vi la La otra bomba De pintura Y ahí Vemos a Inkling Sin pintura Bueno no importa Ya perdió la vida De todos modos Vemos este juego Un poco a favor Del equipo rojo Ahora lo que parecía Un juego perdido Para el equipo rojo Pues se está poniendo Un poquito bien Bueno ya no tanto Ya ahora nada más Los porcentajes son A favor del equipo azul Esto está un poquito Muy parejo Está muy parejo La verdad No vemos ningún tipo De ventaja De ventaja A pesar del inicio De la partida Que estuvo muy Muy fuerte Para los azules Creo que hubo Un pequeño de pausa Nadie se pegó Como por unos Unos instantes Pero volvemos A la agresividad Intentando buscar Las mejores entradas Pero bueno El buen backer De parte de Fox Para mantener a Peach Afuera del stage Haciendo lo correcto Al intentar hacer Pressure hacia Ike En vez de ir por Peach ¿Qué saldrá? ¿Qué saldrá? Estoy intrigado Ya hay varios En porcentaje de kill ¿Fue downer? Downer a kill De parte de Ike Interesante Peach vuelve sin problemas No hay pressure De parte del equipo azul Así que Peach Free regresado Este Man Se fue por el air dodge Ni modo Este Pues nada Seguimos aquí Con Todo muy parejo La verdad El juego se ve Que los porcentajes Están Muy buenos Este Hola Chosen Mi querido amigo Chosen Viene a saludar Aquí al stream A distraernos Porque que presión Aquí todo muy parejo El único que tiene El menor porcentaje Es Inkling Y apenitas Se ve que Hay momentos En los que se deja De jugar dobles Y empiezan Cada quien por su lado Tal vez por ventajas De macho A ver que me conviene Más a mi pelear Dash attack A Peach ¿Por qué no? Chingada madre Para que todos estemos Parejos en el porcentaje No hay pedo Este Todo se puso otra vez Muy neutral Muy tranquilo Vemos que nadie Hacesta golpes Críticos Un buen intento De combo ahí Para intentar conseguir La kill Para Peach No Por suerte Sigue viva Y yo hubiera Saltado un backer Ahí Para matar a Inkling Pero pues bueno Ike sabe lo que hace Otro Otro No hubiera esperado Un poco más Aquí y ahora Ike está en problemas Está dos contra uno Situación Peligrosa para Ike Pero los porcentajes Pintan a que Ike Podría hacer El comeback Hay que jugar En neutral Hay que campear Hay que cuidarse Mucho de los uppers De Fox Del rodillo De Inkling Esta situación Es muy peligrosa Para Ike No tiene muy buena Frame Data Así que tiene que Encontrar las mejores Opciones Muy inteligente Fox No necesita acercarse Va ganando No hay pedo Igual Inkling Está buscando La mejor entrada Y qué buen combo Para terminar El juego Gracias Chasen Ya la he practicado Mucho para ti Ay wey Estaba a punto De regarla Este es 2-1 Favor Bet Senkai Vamos a Disculpen ustedes Quiero saber Cuáles son las Las transiciones Ah miren Aquí están Transiciones Vean a nuestros Concursantes Guapísimos Bueno empieza El juego Tercer No Cuarto juego The Winners Final LFT Steve SRG LFT Mane Buscando La oportunidad De poner Esto parejo Side B Al inicio No hay pedo Yolo Bueno vemos Que el inicio Ahora está Por parte del equipo Rojo La agresión Estuvo Estuvo fuerte Pero se empareja Todo de nuevo Fox Impresionante El string Que sacó Pero Pues bueno Solo vemos Un poco De lo que va a ser Bueno Bueno Ike no discrimina La espada No tiene juicios Ni modo Se lleva también A su compañero Aquí la ventaja Para el equipo azul Esperemos que Ver como Como el equipo rojo Obtiene la ventaja De nuevo Este Otra vez Estamos parejos En porcentajes Vidas iguales Uy El intento De Gimp Eso estuvo Muy Muy Milly Muy Milly Este Debo decir Que No me lo esperaba La verdad Para nada Esperaba Cualquier otra cosa Un fair Un neutral Leer así Al yolo Y luego subir Y lamentable En suicidio De inkling Nadie lo estaba presionando Quien sabe que fue Tal vez un miss input Se me hace extraño De todos modos Que aunque haya sacado Side B Todavía tiene salto Inkling Entonces Eso fue bastante Desafortunado También Suicidio Por subsidio El juego Fair Fair enough Este Está bastante bien De todos modos Y se metió pitch ahí Este Al rango de ink Este Tal vez Tal vez Ink está queriendo jugarla Un poco más a solas Los combos Los combos tradicionales Neutral upper Neutral tal Se están atacando bastante Como que se está perdiendo La La sincronía En este juego Ike pierde la stock Y de nuevo Estamos en porcentajes parecidos La ventaja para nadie Hasta ver Al menos Un stock de diferencia Fox ¿Qué está pasando con Fox? ¿Qué está pasando en este juego? Está muy junk Está muy ¿Qué carajos? Este Mira Ahí va Inkling A intentar presionar a pitch Este No es una muy buena decisión Hay que cuidar las stocks Que todavía tienen Son muy pocas Recuerda pitch Que al caer De Inkling Pega Este Y ahí va de nuevo Con problemas De recuperación Fox Está muy raro este juego Inkling ya en los porcentajes Muy altos Para la última stock Ops De parte de pitch No mata 120 Ya se me hace un número adecuado Para un próximo golpe crítico Y pitch igualmente Está ya En las últimas De esa stock Beto buscando el rodillo Se me hizo morir Uy el shield Estaba pokeado Estaba pokeado Y le entra El backer Justo ahí en el casco Ni modo Este Ahora tenemos Al equipo rojo Con la ventaja Fox metiendo la presión Contra Ike Que es al primero Que le preocupa Quitarle la stock Buen backer De parte de pitch Para alejarlo Del stage Uy Que sorpresa Que sorpresa Que no lo haya dado Mane es muy bueno Dando esos neutral beats Pero es cierto que Fox También varió La recuperación Muy buen ángulo La verdad De parte de Fox Se pone 2-2 El marcador 2-2 El marcador Señores Banean Kalos y Final Veamos a nuestros jugadores Veamos a nuestros jugadores Eh Eh Guapos Muy guapos Bet y Senkai Y Mane Y Steve Pinches Guapos Ah Creo que aquí Ya está Es esta Ahora si aparecen Los nombres de todos Me estaba equivocando De escena señores Disculpenme Pero ahí están SC Bet Y Senkai Contra Mane Y Steve Creo que Va a haber una pequeña Va a haber una pequeña Pausa Para que Steve Rellene la agüita Si, si, si Perfecto Tienen 30 segundos De todos modos Así como de cocheo Que aquí no pasa nada Bueno no sé si eso es legal Todavía Pero no creo que la vayan A hacer de pedo ¿No? Todos somos familia Aquí en LSA Así que Regresa nuestro queridísimo Amigo Steve Con el agua del poder Cosplay water Bad Si, hace hambre Ahí en la tienda De los cafés Venden comida también Ah, están vendiendo Tortas aquí Ya nos dice Mane que aquí Están vendiendo Tortas Ve que hay Ya están seleccionando Los personajes Con el que va a terminar Este último juego Parece que no hubo Cambios significativos Todo lo mismo Todo siempre Ike Peach Y Fox Inkling Vamos a ver Cómo se comporta Este último juego A ver Con qué agresividad Empiezan esta vez Ok 13 No hay pedo Empezaron bien Tranquilos De nuevo buscando Las mejores entradas Al menos no vimos Un combo devastador Esta vez Hubiera estado bien No mentiré Uh, qué buen Jummy Qué buen toma Jockey Para clavarle Un grab a Fox Este Empiezan los combos Sig ¿Por qué no? Para que esté más parejo Mane quiere ser Más agresivo Empiezan los combos Neutral era fair Los clásicos Como todavía están Los porcentajes adecuados Pues la Mane Los va a aprovechar Oh, forward smash Que mata a Peach Muy rápida Esa stocks perdida Muy inteligente Zenkai regresando Por arriba Para evitar el Neutral B Que también pudo haber Terminado en algo Muy lamentable Uy, qué demonios Acabamos de ver Un up smash Que abarcó a los dos Pero solo mató a Inkling Parece que Zenkai tiene que cuidar Ese stock Porque de nuevo Tal vez la diferencia Es de un stock Pero no es tan grande El rodillo Consiguiendo clavar A Peach en el suelo Un rato No pasa nada Recuerda que los porcentajes Son bajos Hay que todavía no puedes Combiar a Vaker Ahora sí Es ID buscando ahí El Early kill Tal vez Pero bueno Los porcentajes Son buenos Para el equipo rojo Todavía Y igualmente Para el equipo azul Cualquier movimiento Inteligente Puede ser Ok Neutral a Vaker Y otro Vaker Fue De Peach Ok Poniendo en ventaja Ahora el equipo rojo Veamos cómo logra El equipo azul Recuperarse de esta desventaja Los porcentajes Siguen apremiando Tal vez Una buena oportunidad Del equipo azul Aguas con el shield Bien pokeado Ese shield Ya Tendrá que cuidarse Mucho Beto De cualquier problema Yo creo que ahorita Ya está Bien de nuevo Con el escudo Muy bien Mane ahí Posicionándote en el centro Sin correr ni mucho riesgo Pero rápidamente Pierde la stock Por un up smash De parte de Senkai Backer Solo Backer Solo bajar ahí De la plataforma Muy fuerte Uy otro backer De parte de Ike Que sorpresa Veamos Cómo es que campea La stock Peach Está haciendo una muy buen Labor de tanqueo Ya lleva rato Con esa stock Veamos si puede sacar El equipo rojo Otra stock de ventaja Antes de que Peach Pierda esa stock Eso le sería Un favor muy grande Y el rodillo Intentando ahí Conseguir a Ike Pero no lo logra Al contrario Si fue castigado Y pues el juego Creo que se torna Un poco agresivo Los porcentajes dan Para que los jugadores Quieran matar Un backer Por parte de Inkling Para matar a Peach Sin problemas Y de nuevo regresa Un flash attack Que va a terminar Con la stock De Senkai Y un fair Que va a terminar Con la vía de Inkling Esos fairs de Peach Yo creo que este juego Está dictado Casi Pero pues no quiero decir Nada Porque las cosas Son como son Siempre hay Comebacks Siempre hay sorpresas Veamos que puede suceder Veamos si el equipo rojo Hace correctamente El trabajo Para concretar La última stock De Senkai Senkai También jugando Muy inteligente Sin arriesgarse mucho Puros movimientos Sin lag Para poder salir De los problemas En cualquier momento Uy Sin embargo Se va a clavar ese fair Haciendo la pressure Toda la que pueda Por parte de Peach Hacia Fox Pero no hay mucho Que hacer todavía Los porcentajes son bajos Este Creo que El team El team rojo Tiene que empezar A hacer algunos combos Bonitos Para poder subir el porcentaje Recuerden que están Dos contra uno Es cierto que Es seguro que entre El de menor porcentaje Oh no puede ser Verdad Uy No fue Spike Pero No fue Spike Pero terminó Con la stock De Beth Y Senkai Bueno terminó Con la vida de Senkai Pero pues Beth y Senkai Perdiendo Esta vez Tres Dos Unos juegos Maravillosos Excelentes Divertidos Una belleza Rifado El team primas Órale Provechito hermanito Se nos va Nuestra Richard Por el momento Bien El siguiente En